Bienvenidos a la ciudad de Chichu una vez más Vamos a tomar una grabación A platicar acerca de cuando fuimos O más bien dicho En que un pariente mío está en Mazatlán Y quiero que lo miren A continuación Vamos a grabar Buenas tardes pariente ¿Qué pasó? ¿Cómo le ha ido allá por el rancho pariente? Aquí los mosquitos, la chincancuña Eso sí, ¿y qué está pasando? ¿No tiene ganas de venirse para acá? No sé Pues ya se debería venir, si quiere yo lo doy para el avión Para el ferry Me estoy volando, me vengo ¿Qué pasó? Me estoy volando, me vengo Ah bueno, está bien Como usted quiera Porque para acá está bueno el clima ¿Cómo está por allá el clima? Está lloviendo ¿Y qué está de calor? Ahí anda lo digo Ah, ¿y no está nublado? Sí ¿O se le va a nublar más? ¿Por qué? Sí No, 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 no 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 No, no No, 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 no, no